Un poquito más. Linda, gracias. ¡Qué peca chate! Es que su técnico fue feo. ¡Yona! ¡Yonita! ¡Ah! ¡La hueá no está buscando! ¡La hueón! ¡La hueá no está buscando! ¡Ah! ¡No le hagas al final! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! ¡Uy, la acabó! ¡Uy, la tía se peina! ¡Uy, la tía se peina! ¡Uy, la acabó!